Hola mi gente, ¿cómo pasaron hoy? Al menos aquí por el sur más de uno se habrá despertado con algún trueno. Se fue dando como se mencionó, lluvias y tormentas aisladas, algo fuertes y con granizo incluido. Algunas zonas más, en otras menos y otras casi nada. Y como en informes anteriores se desplazan al norte, donde habrá grandes acumulados de lluvia y tormentas fuertes con ocasional caída de granizo. Todo el viernes estará así para el norte y algo en zona este del país se originará también. Y para que quede más claro, vamos al detalle del mapa del día viernes. Y para el día viernes 30 de agosto, en la zona noroeste del país, la mañana estará nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Los vientos soplarán de 10 a 40 kilómetros la hora. Tarde o noche, nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas, con vientos de 10 a 40 kilómetros la hora. Temperatura mínima 13 grados y una máxima de 20 grados. Para la zona noreste del país, la mañana estará nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas y neblinas. Los vientos soplarán de 10 a 30 kilómetros la hora. Tarde o noche, nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas, con neblinas. Y los vientos soplarán de 10 a 30 kilómetros la hora. Temperatura mínima 13 grados y una máxima de 17 grados. La zona este, la mañana, se presentará nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas, con neblinas. Los vientos soplarán de 10 a 30 kilómetros la hora. Tarde o noche, nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas, mejorando con neblinas. Los vientos soplarán de 10 a 30 kilómetros la hora. Temperatura mínima 7 grados y una máxima de 14 grados. En el centro sur del país, la mañana estará nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Los vientos soplarán de 10 a 30 kilómetros la hora. Tarde o noche, cubierto, nuboso, con vientos de 10 a 20 kilómetros y periodos de variable de 0 a 5 kilómetros la hora. Temperatura mínima 7 grados y una máxima de 15 grados. Para la zona sur oeste del país, la mañana estará nuboso y cubierto, baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán de 10 a 30 kilómetros la hora. Tarde o noche, nuboso, algo nuboso, con vientos de 10 a 30 kilómetros la hora. Temperatura mínima 8 grados y una máxima de 16 grados. Y finalizando nuestro mapa del Uruguay, el área metropolitana, la mañana estará nuboso y cubierto, baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán de 10 a 30 kilómetros la hora. Tarde o noche, nuboso, algo nuboso, con vientos de 10 a 20 kilómetros a variables de 0 a 5 kilómetros la hora. Temperatura mínima 10 grados y una máxima de 14 grados. Como bien lo dijimos, estos frentes fríos, las tormentas, trajeron de que haya un descenso de temperaturas. Lamentablemente esos lindos días que teníamos de calorcito se nos han ido. Pero bueno, a no decaer, que ya falta menos para que finalice el invierno y llegue la primavera, estamos acercándonos a buenas temperaturas. Nos vemos en la próxima si les parece bien. Chau chau. Si te gustó el pronóstico, regalame un like y compartilo. Muchas gracias, hasta la próxima. Chau.